hola hoy toca review de la comida como todas las semanas de la cafetería de extra supermarket así que hoy elegí un filete de pescado con yuca frita así que vamos a probar esto es un filete empanizado está crujiente y muy rico que bien se come en esa cafetería miren y barato muy barato y la atención de las chicas formidable y la yuquita espectacular así que muy rico todo delicioso fresco Como hecho en casa un saludo al chef Víctor ley que se la come siempre con con todo lo que prepara y bueno los esperamos por allá recuerden 129 avenida calle 8 así que allí los esperamos en todas las delicias de la cafetería de este supermercado todo esto lo hace el chef victor leyes y estas niñas los atienden y les voy a presentar la que más pelea aquí en extra supermárquez era como te gusta solucionar los problemas a ti como a mí mira 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 mira